Aunque la basura se ha convertido en una fuente de empleo, esta se puede encontrar en las diversas calles de la capital, por lo que es necesario la creación de una ley que regule dicho control y que establezca multas, dijo la diputada Wendy Guido de la Comisión de Turismo. Es importante, fíjate, porque la gente tiene que tener conciencia de que la basura no se tira al suelo, que nuestro mediamento tiene que estar limpio porque nosotros mismos respiramos este ambiente y lamentablemente pues lo hacemos, vos vas a ver las cantidades de basura y también creo que también tiene que ser un trabajo conjunto con el Estado que todos los lugares públicos, las paradas de buses, las terminales de buses, las universidades, donde se aglumera mucha más gente, hay que tener estos contenedores de basura para poder reciclarlo y saber exactamente dónde va a cabo. De hecho aquí la asamblea tiene políticas institucionales que tienen que ver con el cuido del medio ambiente y ojalá vayamos profundizando más y haciéndolo llegar a toda la población, que tengamos conciencia del cuido y aprovechar y poder reciclar. Desde casa vos podés hacerlo, reciclar la basura y que cada cierto tiempo pasen estas recicladoras y vos podés incluso hasta tener un ingreso sabiendo tener adecuadamente y cuidar por supuesto nuestro medio ambiente. Indicó que el sector turismo es uno de los afectados ya que en las playas se deja una gran cantidad de residuos. Estoy trabajando desde el grupo de amistad de Marruecos, del cual yo soy miembro, presidente y estoy en conversaciones con el encargado para América Latina, se llama Mohamed. Este señor tiene mucho interés de poder ayudar a Nicaragua y ojalá podamos por ese sentido hacer mucho trabajo porque también aunque yo soy miembro de la Comisión de Turismo, sabes de que las playas son las que más sufren, más en tiempos de verano, que la gente lamentablemente no hay una conciencia educativa, se ha intentado, pero creo que todavía hace falta mucho para poder limpiar. Vos sabes que en otros países lamentablemente hasta les ponen multa a los que tiran la basura y eso ha funcionado porque la gente no quiere pagar y entonces ya tienen mucho más cuido. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.